El colectivo en sí llevamos aproximadamente cinco meses, este es el tercer arte en vivo, ya, la idea del colectivo es tener gente que no pertenece a los lugares que son típicos de discotecar. El colectivo nace con el propósito, digamos, de darle espacio a ilustradores, diseñadores, gente que hace teatro, danza, que son muchos en realidad, en la escuela el problema que tienen los estudiantes es que no tienen dónde mostrar lo que hacen, entonces la idea de nosotros fue reunirnos DJs, bueno, en este momento somos DJs, diseñadores, hay un tío que hace teatro, un escultor, y la idea que tenemos como colectivo es eso, generar espacios para esa gran masa de gente que no tiene dónde mostrar su trabajo. Bueno, el arte en vivo no es una creación nuestra, yo tuve la suerte de trabajar en un colectivo en Francia, que hacía, bueno, la base es la misma, reunir ilustradores, mezclarlo con DJs, con artistas que van en vivo y en un determinado tiempo se elige un ganador. Como te digo, o sea, no es algo nuevo, pero nosotros lo queremos traer acá, creemos que en Concepción también faltan esas instancias, son nueve dosas, y va creciendo de poquitito, como dices tú, el tercero, en el primero y el segundo fueron solamente chicos, el tercero son, como pueden ver, solamente chicas, queremos hacer un cuarto con diseñadores digitales, cosa de que podamos proyectarlo, pero ahí estamos viendo, a medida que se dan las cosas y a medida que vamos recibiendo información por Facebook, de chicos y chicas que quieren participar, nosotros vamos recibiendo, son todos bienvenidos, y bueno, este es el resultado. Ahora el evento del colectivo que se viene, que va a ser Distinto Arte en Vivo, va a ser una fiesta el 7 de mayo en la otra esquina, que va a ser una fiesta de música electrónica, pero con la diferencia que va a ser, vamos a tener estaciones de trabajo, o sea, perdón, estaciones de decoración, eso quiere decir que nosotros queremos, no solamente que, bueno, yo también soy DJ y también hay DJ dentro del colectivo y nosotros, nuestra idea es entregar una fiesta a la gente que no sea solamente una promoción de, no sé, pues, piscola hasta la una y un DJ y el nombre de un DJ, sino que queremos decorar, queremos que la gente vaya a una discoteca y se lleve una experiencia, así que lo próximo para el colectivo es la fiesta se va a llamar Input, va el 7 de mayo, en la otra esquina, así que toda la gente que quiera participar y que como les estoy diciendo ahora, que quieran una experiencia, más que llegar a algún lado a estar encerrados y tomar y tomar, es algo, que tengan algo para ver, que tengan algo para tocar, sacarse fotos, interactuar y eso. Es muy fácil, es facebook.com slash 11 underground, todos juntos, ya vamos creciendo de poquitito, sin publicidad pagada, todo bien, así que estamos súper contentos y son todos bienvenidos de toda la disciplina, hay un lugar para todos. Chau! 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 Chau!